Buenas noches, saludos. Pues la verdad estoy muy feliz y muy agradecido también con la universidad, felicitarlos por una propuesta tan interesante donde se genera un aporte. Hay muchas formas de compartir conocimiento y creo que recurrir a las redes y a la tecnología hoy, además de casi obligatoria, es una posibilidad de agregar valor a muchos de los procesos académicos y bueno, el agradecimiento y la felicitación también para la universidad. Pues bien, un tema que me apasiona, me gusta muchísimo y más que quizás verlo desde los principios teóricos, me gustaría complementarlo desde las experiencias, desde la vivencia y desde esos recuerdos incluso que tenemos todos en el momento en que nos confrontamos a una entrevista laboral. Sí quisiera dividirlo en dos partes, al menos orientarlo un poquito cuando nosotros somos los candidatos y en otro momento, porque sé que hay personas profesionales acá y gente que se perfila en todos estos procesos, a reclutar, a entrevistar, porque las dos partes se complementan, son tan importantes una como la otra y creo que el debido manejo del estrés y la ansiedad, pues hay mucho que puede hacer quien recluta como también la preparación previa que tiene la persona que se somete a la entrevista. Pero bueno, partiendo del hecho de la ansiedad, del estrés y de todo eso que se genera, no voy a entrar tanto en esta, en este campo profesional porque no es mi área, no soy psicólogo, mi formación está en desarrollo humano y en otros procesos de acompañamiento desde el coaching, la parte humanista y toda esa valoración que hacemos de un ser humano en miras de desplazarse, en la posibilidad que tenemos de expandir posibilidades. Entonces, también quisiera complementarlo un poquito con alguna experiencia, sobre todo casos concretos, porque he estado en las dos posiciones, tanto como candidato, como también como entrevistando también en procesos de empresa. Pero bueno, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de estrés, yo creo que hay algo que tenemos que tener claro. Sería imposible no sentir estrés ante diferentes circunstancias de la vida cuando nos confrontamos a una entrevista, cuando vamos a algo desconocido, cuando vamos a viajar. Hay una cuota normal de estrés que los seres humanos tenemos y que va a estar ahí, con la posibilidad de que se dispare en mayor o menor escala, dependiendo de cómo nosotros hagamos un manejo emocional y las posibles consecuencias que esto nos puede traer. El tema no es que no se podría ver como algo negativo que esté la ansiedad y que esté el estrés. El problema sería que esto se eleve a un nivel donde nos comprometa, incluso en la entrevista, que es un momento clave, un momento de verdad, donde estamos haciendo una exposición de nuestras competencias y de nuestra persona. Entonces, desde el punto de vista de estrés y de ansiedad, algunas veces pareciera como que, o lo vemos como negativo, hay estrés, hay ansiedad. Es normal, estamos ante un cambio, vamos a someternos ante alguien con quien nunca hemos conversado. Una persona que tiene un relativo poder en una decisión, tiene la posibilidad de decir, usted pasa a la siguiente ronda o no pasa. Y ahí también apelaríamos en algo que voy a tocar más adelante, que es el tema de la ética, desde las posiciones de reclutamiento, para que el proceso sea lo más objetivo posible. Entonces, partiendo de ansiedad y estrés, pues sí, ahí está. Nos vamos a enfrentar a un escenario diferente, un lugar nuevo, alguna llamada telefónica donde van a hacer una evaluación de mis competencias. En algunos casos, cuando la entrevista se hace telefónica, para ver si es necesario que la persona se presente. Hay lugares donde, si lo que están contratando es una persona para atender el teléfono y quieren escuchar el tono de voz, porque va a ser la voz de la empresa, algunas veces ni siquiera la hacen llegar. Le hacen una prueba, la entrevistan, conversan y dicen su competencia en la comunicación oral, pues realmente no es la mejor para la empresa, lo cual no significa que la persona no sirva o que no tenga otras competencias, que es parte también de lo que entra como el estrés y lo que nos angustia, si incluso algunas veces no nos escogen. Entonces, a partir de ahí, yo diría, es normal. La gran diferencia está en cómo yo permito que eso me comprometa, me doblegue y llegue a vivir una situación incluso tan angustiante que me comprometa la posibilidad de trabajar en la empresa en la que me están intentando contratar. Ahora, ¿cómo verlo? ¿Cómo ver este proceso? Me interesa ver el estrés asociado al proceso porque ahí podríamos encontrar respuestas a algunas situaciones en las que podríamos estar, digamos, entre comillas más tranquilos si sucede que el estrés nos está jugando una mala pasada. Pues realmente es un proceso normal. Una entrevista de trabajo es la posibilidad, el derecho que se da a una organización de explorar candidatos para una posición donde tiene toda la libertad de explorar. Hoy se busca mucha idoneidad para el puesto, hoy se buscan muchas competencias específicas y la empresa tiene libertad de pasar por el frente a mil o a diez mil, así quisiera pasarlos. Entonces, el hecho de que a mí me estén llamando no significa, por adelantado, que yo no pueda tener una mente positiva, pero soy uno más de un grupo de colaboradores o eventuales colaboradores que podrían aplicar para la posición y que pudieran ser contratados. Entonces, lo primero que habría que hacer es decir, sí, claro, me estreso, me da angustia y algunas veces muy positiva porque es la expectativa, es un nuevo mundo, es un nuevo reto, es una estabilidad laboral, vendría a cubrir necesidades básicas, pero tener claro que es una parte del proceso. Entonces, cuando comprendemos eso, lo vemos como un proceso más normal y si eso me sirve como un anclaje para que mis emociones no se disparen al punto de tener una ansiedad muy alta, pues eso me puede ayudar. Por otra parte, somos personas. Vamos a ver, ¿ahí me escuchan? ¿ahí me escuchan? Vamos a ver, bueno, ok, gracias, tuvimos ahí una introducción. Entonces, al ser personas hay algo importante, yo voy a ir como ser humano a someterme a un proceso de una conversación, no puede ser que Manuel diga, tiene que ir el perfecto porque eso ni siquiera existe, porque tengo que pasarla, porque tengo que demostrar incluso cosas que ni siquiera soy competente para ejecutar, pero tengo la prueba de fuego y tengo que ver cómo yo me brinco incluso los filtros para que me contraten. Entonces, somos seres humanos y vamos a ser valorados por seres humanos, incluyendo personas con muchas competencias profesionales, incluso en el caso de la psicología, donde lo que se busca es minimizar las posibilidades de que entren personas que no sean idóneas. Vamos a ver, ¿estamos ahí bien? ¿Me escuchan? Tengo una indicación de que está detenido el video. A ver si me pueden confirmar. Sí, lo escuchamos, don Manuel. Muy bien, muy bien. Entonces, el tema es, cuando yo sé que no es la perfección que va a ir a una conversación, a un proceso, pero tampoco es perfecto la otra parte, la contraparte no es perfecta. La empresa tiene la obligación de tener personas competentes con la formación adecuada, generalmente, en el área de psicología, lo cual es muy bueno porque desde el área de desarrollo humano, tener psicólogos en reclutamiento ayuda a que el proceso sea más objetivo, donde se pueden hacer análisis específicos, pero no es que tienen una lupa donde van a decir, desde que yo llego a este sí, a este no. No conozco un psicólogo que tenga esa capacidad de adivinar ni de hacer lecturas de manera que yo pueda sentirme angustiado y que es una de las razones también. A veces no tememos tanto a la entrevista, sino a la persona que nos va a entrevistar y si la persona camina hacia mí y viene, pues simplemente sería, bueno, ¿qué estará viendo en mí? ¿No me va a dar pase? ¿Y si es psicólogo vendrá con la hoja de vida? ¿Y qué habrá visto? ¿Y me da miedo? Entonces, yo creo que el tema es entenderlo como algo con más naturalidad. Cuando yo sé que me estoy sometiendo a uno más de los eslabones de un proceso donde al final va a haber una persona que se contrata. Y hoy, afortunadamente o desafortunadamente, afortunadamente para las organizaciones porque tienen dónde escoger y entre más posibilidades, más personas con más competencias y desafortunado para nosotros porque a veces somos el número 39 en una lista de entrevistas. Simplemente yo soy una más de las posibilidades que tiene la organización de escoger donde no necesariamente que no encuentren alguna competencia significa que me están descartando por una limitación diferente como algunas veces empezamos a incorporar pensamientos extraños y que nos aumentan la angustia incluso en el momento de la entrevista. Entonces, además de que ya yo tengo una angustia previa porque sé que me voy a confrontar, mañana tengo que madrugar, tengo la entrevista a las 8 y si no voy a tiempo, ya voy tarde, empieza la sudoración, empieza el nerviosismo. Si eso ya representa desde la expectativa un nivel importante de ansiedad que es normal porque tengo algo totalmente nuevo y desconocido donde yo tengo una expectativa altísima, mucho más se va a aumentar si en el momento en que yo llego al lugar, pues también entro en un poco hasta de pánico con la persona que está al frente y que me va a entrevistar. Entonces, yo creo que un punto importante acá es, primero, recordar que es un proceso normal. Uno más de los eslabones, porque si bien es cierto, determina muchísimo y en la entrevista se logran muchas cosas, hay otras variables que se toman en cuenta en algunos momentos, pruebas psicométricas, pruebas que dan resultados sobre las tendencias de mis competencias y que tienen que ver con el puesto. No es que me están analizando a mí a ver si el trauma número 2 aparece ahí. El tema es que si van a contratar a alguien en el área de ventas, pues probablemente una prueba psicométrica oriente el resultado para darse cuenta si la persona tiene una tendencia a socializar, a ser más comunicativo y eso es lo que a la empresa realmente le interesa. Entonces, algunas veces me gano la angustia de gratis pensando que me están analizando analizando la vida completa y no lo hago de una forma más tranquila, más liviana, más práctica. Sé que no es lo mismo decirlo acá que estar ahí en el momento, pero son herramientas que antes de la entrevista podríamos retomar para llegar y que el proceso, el momento, sea más tranquilo de lo que algunas veces lo hacemos o de lo cargado que lo vivimos. Por otro lado, recuerden que es un reto. Cuando yo me enfrento a una entrevista, tengo un reto. Yo creo que no hay un solo ser humano que no se sienta con el interés de ser vencedor cuando se confronta, digamos, a una evaluación, a una medición o cuando se expone ante una entrevista de una sola persona o incluso colegiada, como hacen en muchos lugares, para tener la posibilidad de que varias personas tengan un criterio. Ese hecho de ser un reto me exige, me dice, pues yo tengo que ganar, quiero ser el primero, llego a la fila, hay cinco personas adelante y pienso, ¿por qué habrán venido estas cinco? ¿Por qué no se habrán desaparecido para ser yo? Y yo empiezo a compararme y a ver quién está en la fila y yo me vestí mejor. Entonces, en ese proceso, también la angustia y la ansiedad se genera porque es un reto y ningún ser humano ante un proceso como estos, que yo sepa, por lo menos quiere exponerse a perder. Incluso hay alguna, yo no diría tanto angustia, pero hay ahí algún compromiso social, casi como que le podría llamar una vergüencilla social, porque cuando las personas aspiramos a un empleo, también dependiendo del lugar donde se aspira a trabajar, la posición, eso genera una necesidad de comunicarlo, sobre todo cuando la persona no tiene empleo y dice, uy, me llamaron de la empresa tal, y resulta que la empresa tal tiene un gran nombre, tiene un gran prestigio. Entonces, yo divulgué, no me lo guardé y se lo compartí a los amigos, en mi familia ya lo saben, todo el mundo está pendiente de la entrevista. Y resulta que el tema es, eso me genera una vergüenza también, porque si no me han llamado y no me han llamado, y tras de eso yo les digo, la entrevista es el jueves y el viernes ya me están diciendo, ¿y cómo te fue? Bueno, pues yo creo que me fue bien. Y el otro martes, ¿cómo te fue? Y a los 15 días, ¿cómo te fue? Ya hasta me da vergüenza y ahí me da angustia un poco el poder, el tener que decir que no me han llamado. Pero no es porque no me hayan llamado que sea es un delito, sino todo lo que me pasa en la cabeza, qué vieron, por qué no me quisieron, qué encontraron, por qué yo no soy apto, pero yo tengo mi título, pero yo estudié. Y quizás la empresa se ha demorado hasta en el análisis de los candidatos y ellos están en otra dinámica, diferente a la que yo tengo aquí, y que me está generando angustia. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque estamos hablando del estrés, de la ansiedad que se genera antes, la que se genera durante el momento de la entrevista y la que se genera después. La que se genera después es importante sobre todo por ese encaje social, porque si no me llaman, y ahora que le digo a mis amigos, me llaman, no contesto, cambio el tema, porque así somos los seres humanos. Pero bueno, eso es parte de... También, por supuesto, aquí hay una parte de ego, como les decía, no queremos atrevernos a perder, pero la entrevista es uno de los momentos importantísimos en la vida de un ser humano, donde me expongo ante los demás, yo soy el producto, yo me estoy vendiendo de cualquier forma, aunque suene un poco deshumanizado, pero en la vida real estoy vendiéndome porque quiero que me contraten, quiero que vean en mí lo que no ven en ninguno otro. Bueno, entonces, por supuesto que ahí hay un tema de ego y es un momento de debut. Busco el empleo, aplico, mando el currículum, pido la hoja de vida, busco cómo se hace hoy de una manera más ejecutiva, lo envío, me convocan, me genera alegría y me genera ansiedad, la sola convocatoria y llego al momento del debut. Cuando llego a ese momento, es un momento muy importante. Ahora, ¿qué sucede ahí? Pero no solamente, ¿qué sucede? El tema, ya tenemos claro que es un momento un momento de ansiedad, de angustia y dependiendo de la estructura emocional que cada uno de nosotros tenga, puede ser de más impacto para unas personas que para otras. ¿Qué significa esto? No significa que una u otra forma sea mejor o peor o que una sea correcta o incorrecta. Hay que hablar de realidades porque las formas de ser son las que son y responden a nuestro estilo y a nuestra personalidad. Pero desde el punto de vista del autoconocimiento, es importante, y ahí sí valdría la pena hacer el ejercicio, antes de confrontar una entrevista laboral. Si yo sé que en momentos como esos, porque también los vivo en otro momento de manera similar, yo tengo situaciones de sudoración, me da una ligera taquicardia, tiendo a gesticular, mis manos no se quedan quietas en un solo lugar, puedo sobredimensionar, mi discurso es repetitivo, hago aclaraciones previas antes de llegar a dar un dato concreto. Entonces, ahí sí, ya sabemos que si el estrés está, está. Eso no se puede evitar. Es, ¿qué voy a hacer yo antes para organizar mi comportamiento sin alterar, porque no significa hacer un montaje, porque resulta que lo que se monta así, que es tan plástico, igual se cae. Aquí la palabra, y algo de lo que, pensando en el tema en la tarde también, hay una palabra que a mí me ha gustado muchísimo en esto, pero bueno, ya conforme pasan los años, no lo pensaba así al principio, y la palabra es naturalidad. Cuando yo actúo con naturalidad, es más liviano, no tengo tanta carga emocional, y sobre todo en un momento como este, donde estoy siendo observado, estoy siendo cuestionado, me están haciendo preguntas comprometedoras sobre competencias, habilidades personales, sobre competencias técnicas, me pueden poner a hacer un role play, me pueden poner a demostrar logro, a preguntas que me desplacen. Entonces, además de que tengo el reto de contestar lo que quiero que sea correcto, tengo por ahí un fantasma que no me deja actuar tranquilo, por falta de naturalidad. Entonces, es tanta la exigencia que ahí empiezan algunas personas en los procesos de entrevista con situaciones incluso un poco dolorosas, gente que hasta tiene problemas de respiración, quieren despedazar el escritorio con las uñas, sudan, incluso algunas personas dicen, disculpe, es que estoy nervioso, disculpe. Entonces, pero bueno, qué maravilla que lo dice, porque al final somos seres humanos con seres humanos, por más moderna que sea la empresa, por mejores pruebas psicométricas que se hayan aplicado en el software más moderno, porque hoy todo eso existe como una forma de apoyo. Sin embargo, uno de los momentos más valiosos donde realmente se genera esa hasta química, podríamos decir, es la entrevista. ¿Y por qué pasa? Algunas veces por currículum y por atestados tenemos una carpeta que usted dice cuando le llega la información, este es, pero llegó la entrevista y no hubo una forma de conectarnos con el entrevistado, el entrevistado no encajó, su discurso era diferente a lo que se esperaba que se planteara como una expectativa o un prejuicio de los datos que ya tenía y hasta ahí llega. Entonces, yo creo que el tema es que manejarlo con naturalidad puede ser una buena recomendación desde antes, como les decía, en la etapa previa, desde que me convocan, qué va a pasar, cómo me voy a vestir, por supuesto que mi vestimenta tiene que ser acorde con la situación, en eso creo que no hay moda que deba imponerse diferente a lo que es estándar ni tampoco tan sobredimensionado como algunas veces se ven collares o corbatas extrañas o cosas que usted dice, ¿pero qué es esto? Hasta una oficina donde el exceso de perfume o de colonia es tan fuerte que hay que abrir la oficina porque son todas esas herramientas las que buscamos para querer dar una mejor apariencia. Actuar con naturalidad es bastante positivo y nos genera una tranquilidad cuando lo incorporamos. Así que ahí estamos hablando del, digamos, del debut, este acercamiento. Ahora, si yo quisiera, desde el punto de vista emocional, cambiarle el juego de palabras, puedo decir, yo voy a ir a una reunión. Cuando yo llego a una reunión o a una junta, bueno, creo que puedo llegar más tranquilo, sin embargo, no hay una junta donde yo no debería actuar profesionalmente y buscar un resultado. También en la entrevista laboral yo debo buscar un resultado. El resultado es hacer lo mejor posible. La decisión no está bajo mi control porque no significa que yo no tenga totalmente las competencias. Es que puede ser que hay otro candidato o candidata que tiene otras cosas, que valora la empresa porque la empresa se orienta al resultado y ahí puede haber una diferencia en cuanto a la escogencia. Para mí el resultado en una entrevista laboral no tiene que ser necesariamente que me contraten, pero sí es después hacer quizás hasta una evaluación. Bueno, ¿cómo fue mi ansiedad antes? Cuando yo llegué me pude comportar adecuadamente, traté de manejar la atención desde el punto de vista de manipulación de objetos, las manos, el lapicero, el papel, la respiración, el discurso pausado o acelerado. Pude concretar con una respuesta. Yo creo que ese es un buen resultado, pero hay cosas que ya no van a depender de mí. Yo pongo ante la empresa lo que yo tengo desde lo personal y lo que tengo profesionalmente hablando en función de competencias, pero la empresa es la que se va a tomar el derecho, porque lo tiene, de escoger a la persona que ellos consideren correcta. Entonces, desde ese punto de vista también creo que es muy importante el tema de la comunicación. Esta bendita herramienta que va desde el nacimiento hasta la muerte nos va a acompañar en todos los procesos de la vida y es valiosísimo pensar que ahí hay una comunicación que se va a establecer y muchas veces dependiendo de esto puede ser que me dé ventaja o me dé desventaja. Ahora, si yo creo que me puede dar desventaja, no tengo que memorizar una respuesta, pero hasta podría ser una práctica previa con alguien que me valore, me estime y yo le planteé, mire, voy a una entrevista, ¿por qué no hacemos un juego de preguntas y respuestas con naturalidad? Porque en el momento en que usted tiende a memorizarlo, le aseguro que la entrevista se cae y queda uno peor. Entonces, con naturalidad, bueno, explícame, ¿cuál es tu concepto del mercadeo y por qué crees que hoy se debe, se recurre al mercadeo digital más que al mercadeo convencional? Bueno, entonces yo me quedo viendo, bueno, porque el mercadeo, ahí, quien me está analizando desde un punto de vista respetuoso, que puede ser alguien que me aprecie, me va a decir, bueno, yo creo que usted se detuvo y al rato ni siquiera me estaba volviendo a ver. Ese tipo de cosas ayudan sabiendo que no existe una receta mágica porque el momento ese de la química directamente va a ser un momento único, no hay otro y no se repite. Entonces, ahí creo que el tema es lo más natural posible. Si yo tengo dificultad para comunicarme en público, puedo hacer algunas prácticas, eso puede ayudarme, eso me ayuda a organizar mejor las ideas. Recuerden que en alguna forma es una mini conversación en público y cuando esto se me hace difícil, igual que escribir una carta, la escribo hoy y la dejo por ahí, creo que hice una obra de arte, mañana a las 8 de la mañana la reviso y yo digo, pero ¿cómo yo pude escribir esto? Es lo mismo, entonces, esa parte del discurso que se va a llevar a la entrevista puede ser practicado y les aseguro que a la cuarta prueba del pensamiento o el criterio sobre el mercadeo y el mercadeo digital, yo voy a ver estructurado mejor las ideas de manera que fluya un discurso más claro y más orientado al resultado. Siempre es importante si tengo estas características, si soy verborreico, lo mismo que ser muy concreto, pues en algún momento, dependiendo hasta del perfil del puesto, eso puede ser positivo o negativo o más bien útil o tal vez no útil porque hay características personales que son las mías, pero si me dicen ¿usted considera que el mercadeo digital es importante? ¿Y por qué? Sí, porque es algo moderno. Yo me quedo con una necesidad de información porque en alguna forma toda esa información le está generando al reclutador un criterio porque ese criterio que se escucha desde la comunicación, los seres humanos somos seres conversacionales y ahí proyectamos mucho de lo que somos. Entonces, ser muy concreto en ese otro extremo, pues no me estaría ayudando y no me quiero desviar tanto al tema de la estrategia de la entrevista, pero el tema es qué me genera estrés y qué no me genera o cómo controlarlo porque ya dijimos que va a estar presente. Puede ser que ser concreto sea por una razón de angustia, entonces, bueno, yo contesto lo que me di y voy, pero en realidad puede ser que si aplica naturalidad fluyan más datos y la conversación sea un poquito, digamos, más próspera en cuanto a lo que se espera en ambas partes porque di lo que yo podía dar y la empresa escuchó lo que ellos necesitaban valorar. Otro tema es no sobredimensionar. Le están preguntando por tres logros del último empleo, no me cuente logros de hace 20 años, no es necesario, no es lo que yo le estoy preguntando y puede sonar un poco directo lo que les estoy diciendo, pero recuerden que también estamos ante una prueba. El hecho de buscar minimizar el estrés y la ansiedad no significa quitarle valor al proceso. Sí estamos ante una prueba y dependiendo de la claridad del discurso hasta puede ser que yo tenga una posibilidad de accesar a la empresa dependiendo del puesto al que esté aspirando, pero somos muy dados a sobredimensionar incluso como aquel anhelo y aquella angustia que tenemos porque quiero imponerme, quiero decir que yo hice esto y esto y esto. Me preguntaron por tres, no me preguntaron por seis. Aquí en este tema de entrevista para asociarlo con el manejo de la angustia hay que pensar en algo y este que se llama escucha activa, una escucha activa realmente efectiva porque cuando yo realmente me conecto con la persona que me está entrevistando es a ella la que me debo en ese momento para poder tener claridad en lo que voy a responder. El tema de la angustia y la ansiedad y esas emociones que están por ahí cuando yo quiero despedazar el lapicero y estoy sudoroso no me permite concentrarme para una escucha activa por lo tanto la respuesta puede ser que yo la tenga y puede ser que sea una súper respuesta pero por estar en el manejo de las emociones me perdí la posibilidad de dar una respuesta que me pudo dar digamos un punto a favor. El tema de ser concreto ya lo vimos es un tema de balance es un tema de balance es un tema si yo estoy muy acostumbrado a darle mucha vuelta a las cosas para que después de tres minutos aterrice con una idea lo cual se llama aclaraciones previas es importante si ese es mi estilo también saber que mucha gente no está dispuesta a escuchar 20 aclaraciones previas para una respuesta que yo puedo dar con cordialidad y pues ponerle algo adicional pero esas aclaraciones previas ojalá que no puedan ser que no entren en tanto en juego porque compromete hablamos aquí del tema de la emocionalidad recuerde que los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje esa herramienta maravillosa de la emocionalidad misma que mostramos como yo me muestro ante la otra persona está mi cara dando una señal de angustia tengo las cejas aquí casi tan pegadas que yo estoy tan tenso que estoy reflejándolo y también la corporalidad hasta la forma en que yo me siento creo que cuando yo asumo que voy a una junta que voy a una reunión que voy a ir a una conversación como debe ser una conversación con preguntas con respuestas con destacamiento de logros con aportes con criterio con un role play con una práctica la siento menos fuerte incluso si le cambio el nombre de entrevista por junta sin dejar de darle la importancia que esto requiere ahora cuando decíamos que esto es parte del proceso recuerden que también hay algo importante y es que si yo dependo de la persona que está al frente pero el hecho de que yo dependa de ella no me puede comprometer tanto la angustia de manera que yo me sienta como en una posición recuerden proyecto desde la corporalidad la emocionalidad y el lenguaje no es una posición de súplica porque algunas veces hasta la tonalidad de la voz es sí y yo y yo puedo trabajar 20 horas es sí no hay problema este sí sí no es súplica hay un aspecto de dignidad por más necesidad económica que tengamos todos que no tiene que llevarme a una situación es a veces hasta inconsciente pero si eso pasa es importante porque entonces en lugar de estar dando un mensaje con tranquilidad la angustia me carcome tanto internamente que casi que entro en una posición de súplica ante una persona que tiene el poder y ya vamos a hablar de eso si es importante para no entrar en angustias innecesarias pues conocer un poco cómo funcionan las entrevistas si yo me voy a someter a una entrevista hoy hay miles de recursos en internet en los libros qué es lo que normalmente preguntan recuerden que ya está bastante obsoleto todo lo que es pasado en función de solamente que existe el pasado no que hizo usted en el pasado que hoy podría ser diferente hábleme de sus logros pero dígame concretamente porque su nombre tiene una huella en ese lugar qué haría usted ante esta situación hoy buscamos demostración de competencias hay una gran diferencia y siempre me ha gustado establecerla porque es parte del proceso que incluso no va hacia el entrevistado yo sé que ustedes también están en función de hacer entrevistas y eso me gusta es el entrevistador tiene una gran responsabilidad tiene muchísima no se imaginan cuánta hasta hacer procesos mediocres que hagan que la persona pueda entrar y luego haya que sacarla a los tres meses después de que genera un vínculo afectivo con el resto de la organización es amigo de todos y hay que sacarlo y todos los demás no entienden por qué hay que sacarlo pero bueno entrevistas mal hechas desde la estructura o desde el aseguramiento de las competencias cuando les hablaba del tema de les hablaba de esto por esa responsabilidad que tiene quien recluta porque efectivamente hay una relación donde puede haber poder sobre alguien que es débil el que llega aunque tuviera dinero y digamos que no llega a trabajar por una necesidad económica aunque tuviera dinero no está poniendo en juego el dinero que tiene ahí en medio está poniendo en juego el ego por lo tanto quiere ingresar a la organización y terminar y decir me llamaron ahora sí yo voy a trabajar en tal lugar me da estatus en la familia ya saben y lo comunican pero ahí se da también una relación digamos de un juego de poder porque el que está al frente anhela entrar y el que está al otro lado puede tomar la decisión de decir no pues este estará soñando la verdad es que no me cae muy bien y de aquí no pasa y discretamente ahí pone una X y no sigue pues ese es otro tema que tiene que ver con la ética porque también quiero verlo no solamente en la ansiedad que se provoca en la persona que aspira a una posición sino también que está como responsabilidad de quien recluta para minimizar el impacto del estrés en la persona que llega el que llega es un ser humano y si bien es cierto puede ser que no tenga las competencias para ingresar a la empresa no merece menos buen trato merece el mismo trato merece el mismo tiempo de dedicación en una entrevista merece respuestas cordiales y no merece ser asustado ¿por qué? porque algunas veces quien entrevista como sabe que está de lado adentro ya yo tengo el gafete de la empresa ya yo soy parte pues qué pena hay 20 esperando para entrar a este lugar tan maravilloso donde yo trabajo y bueno depende de mí hay temas de ética depende de usted tomar la información tomar datos y recomendar o tomar la decisión correcta en función de los datos no en función de que si me cae bien o me cae mal pero recordemos que no hay proceso en reclutamiento que sea perfecto porque es ser humano con ser humano incluso este el hecho hasta en algunos lugares lamentablemente pues ahí existen hasta las pruebas de polígrafo existen para detectar mentiras y saben que hay gente con habilidades por ahí que tienen la posibilidad de alterar eso y sale un resultado diferente a lo que se hubiera esperado entonces no hay mundo perfecto eso nos puede ayudar a concluir que es un proceso tan natural y si yo incorporo la palabra naturalidad en una reunión pues vean la diferencia cómo se sienten ustedes si los convocan a una reunión para dar un punto de vista para plantear un argumento para defender un proyecto creo que se sienten más cómodos que si le dicen entrevista sin dejar de perder la importancia en esa prueba que si es prueba le puedo llamar a una reunión una conversación para identificar si soy la persona idónea y si no entro pues nada pasa porque no es obligación de la empresa siempre llamarme y si yo pienso eso pues estoy muy equivocado porque entonces si éramos 39 que abran 39 plazas para poder poder darle cabida a todos y que nadie se sienta mal recuerden que hoy también se habla en función de logro ya las preguntas no están tan orientadas a expectativas y creo que ese era el tema que les quería retomar hay una gran diferencia entre expectativa de desempeño y demostración de logro si es recuerden mi ego ya los familiares saben mis amigos les comuniqué fui a la entrevista me compré la camisa nueva hay un reto me voy a exponer me voy a debutar por supuesto estoy vendiéndome eso es imposible negarlo quiero ganar entonces pero esto va para el reclutador el punto es ¿qué va a preguntar usted? usted va a preguntar una expectativa de desempeño o va a preguntar una demostración de logro hay preguntas que son expectativas de desempeño que yo por venderme y usted sería capaz de de trabajar en horarios tales y tales y tales sí claro sería capaz de sí claro y usted ¿qué haría en el departamento de ventas porque tenemos problemas y los vendedores no están saliendo en ruta tienen resistencia quieren hacerlo todo virtual no pues yo pensaría que compraría el software y yo haría y yo haría y yo haría esa expectativa no me dice nada cuando estoy reclutando entonces si voy a reclutar un momentito no me venga a preguntar ¿qué es lo que usted haría? dígame concretamente ¿qué hizo? ¿por qué su nombre tiene huella en la organización anterior sin entrar en función de nombres de empresas porque no es conveniente estar hablando de otras empresas hay mucha gente que lamentablemente en la entrevista laboral quiere sacar un as debajo de la manga hablando mal de la empresa donde estuvo que de cualquier forma con todos los defectos y virtudes también le dio de comer y es la peor carta de presentación que alguien puede tener es un tema de ética eso se ve en una entrevista y ahí no estamos hablando de angustia y estamos hablando hasta de sentido común sea la que sea si ya no estoy ahí es suficiente pero no puedo hablar de logro o lo que dejé de hacer pero nunca creo deberías empezar a despotricar porque el que está reclutando dice sí claro tres preguntas más hasta luego porque yo no quiero ser la próxima víctima si esta persona va a ir a hacer lo mismo a otro lugar no merece la empresa entonces desde el punto de vista de reclutamiento preguntas con demostración de logro y no con expectativa de desempeño vamos a ver no agreguen tanto agreguen lo suficiente sean cordiales y traten de incorporar insisto mucho y es como la cuarta vez que lo planteo naturalidad en cada uno de los procesos ahora los seres humanos tenemos muchísimas capacidades si yo sé que eso me sucede hay anclajes hay anclajes si yo mi reloj puede ser un anclaje bueno entonces yo sé que voy a ir a la entrevista y yo sé que cuando me preguntan este por algo por ejemplo demuestre tres logros puede ser que se me olvide me pongo nervioso no me acuerdo ni del primero el reloj va a ser mi anclaje ok yo tengo mi reloj ahí mi reloj me dice Manuel tranquilo piénselo bien reángese respire y dígalos cuando está viene la pregunta si yo había hecho eso con el reloj esto no es nada extraño simplemente al tocar el reloj eso me va a decir bueno tranquilo Manuel este ok hice esto esto y esto busquemos herramientas todas sirven a diferentes personas no podemos hablar de una receta única por lo tanto este el tema de de contestar de controlar los nervios si es una relación comprometedora en alguna forma para la ansiedad y la angustia porque por todas las razones que hemos digamos enumerado en cuanto a expectativa quiero ganar le quiero llamar y decir me contrataron y sobre todo cuando hay una necesidad económica ahora eso desde el punto de vista de estrés de angustia en cuanto a a la persona que está sometiéndose a la entrevista ahí hay muy buenas recomendaciones podríamos hacer ese discurso conversacional con alguien previamente podríamos hacer simulación de entrevistas no va a ser la misma porque no sé qué me van a preguntar pero también si yo me averiguo el perfil del puesto al que estoy aplicando es posible que yo tenga datos que me ayuden a contestar preguntas sobre competencias técnicas en caso de logros y además al conocer bien el perfil del puesto o conocer la empresa eso me va a ayudar a sentirme más cómodo por lo tanto puede ser que tenga más éxito ahora del lado del entrevistador a esta persona a veces no se le genera tanto estrés o ansiedad el estrés o la ansiedad se le genera cuando ve esto como una rutina más y le da pereza andar haciendo entrevistas he visto casos lamentables donde la gente no toma esto tan en serio y el estrés se da más bien porque qué pereza tengo que hacer 20 entrevistas y usted se da cuenta porque llega el candidato y le confunden hasta los los documentos y a este le dicen Juan y al otro le dicen ay qué pena disculpe que ni siquiera se han leído la información para poder saber a quién van a tener al frente van a tener a un ser humano que vale muchísimo y que tiene una expectativa y en cuyo mundo hay una ilusión enorme porque lo que es una rutina cada día para el entrevistador es la creación de una expectativa única para la persona que va a llegar entonces desde el punto de vista de cómo el entrevistador puede contribuir para que esto sea más suave en la en el estrés y la ansiedad de la persona que se que aspira pues hay algunas recomendaciones primero prepárese sepa a quién va a entrevistar conozca por lo menos sus datos generales antes de la entrevista tenga la información del 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 puesto pero sobre todo también contribuya con su corporalidad con su lenguaje con sus emociones porque recuerden que hay una posición relativamente en el débil que depende de usted y en el que está dentro que tiene el poder ya yo no estoy ahí ese está sufriendo o anhelando entrar ya yo estoy seguro entonces esa corporalidad puede ayudar a que el entrevistado se relaje un poco porque si yo llego y tengo una tendencia a tener ansiedad y veo al otro así o alguna forma en que yo no Dios mío pero este señor ya seguramente y ahí vienen todos los prejuicios y los esquemas mentales le caí mal desde que llegué está con la cabeza sí puede ser que esté preocupado porque tiene algo por resolver entonces ¿qué significa alguien así entrevistando a alguien con la cabeza para abajo ni siquiera ver baliza no se le escucha pues yo me sentí ya como que no era la persona que fui de su agrado porque todo eso se da por más objetividad recuerden que la objetividad tiene una cuota implícita de subjetividad entonces por ahí este recomendaciones para que quien entrevista ayude por una razón sabe una cosa el que entrevista alguna vez estuvo ahí y no se le olvide que puede volver a estar en cualquier momento porque nadie tiene el puesto asegurado por siempre en una organización y puede ser que le toque regresar a la silla donde es entrevistado también recuerde que el entrevistador tiene digamos ese poder esa llave para darle paso a la persona entonces ahí hay cosas de ética entrevistas que se hacen en los pasillos entrevistas en cubículos donde todo el mundo escucha lo que el entrevistado está diciendo eso genera angustia busque una sala busque un espacio adecuado es un acercamiento entre dos seres humanos donde usted se debe a quien usted está entrevistando cuando usted se entrega cuando usted apaga el celular cuando usted cierra la puerta cuando usted realmente dice voy a hacer un proceso bien cuando tiene incluso hasta posibles preguntas preestablecidas en función de las competencias técnicas para que fluya mejor el proceso y para que también sean preguntas más objetivas porque hay preguntas de preguntas que a veces uno dice Dios mío pero que están preguntando esto no tiene ningún sentido desde parte de quien entrevista tomes el tiempo cuando usted realmente ejerce esa función desde el reclutamiento o la selección como una profesión humana donde tiene un ser humano tan valioso como usted al frente el proceso va a ser mejor ahí hay muchas recomendaciones lugares adecuados entrevistas completas ciertamente hay procesos que no se continúan porque simplemente la persona dice bueno no es que en realidad ante estas condiciones prefiero pues no no me gusta bueno yo no voy a extender una entrevista 20 minutos más cuando ya tengo un dato tan importante como ese pero eso se cierra con respeto se le agradece por venir porque de una u otra forma es alguien que tuvo interés en su empresa para llegar a ser parte y aportar con su conocimiento algo importante y creo que por ahí vamos cerrando con el tiempo cuando yo tengo a un ser humano en estas condiciones y aquí creo que nadie se salva no podríamos decir que porque estemos hablando de esto mañana vamos a ir a una entrevista y todo lo vamos a tener superado vamos a llegar con cierto nivel de ansiedad hasta un poquitito ahí la respiración y cuando me preguntan por más práctica entonces como siempre hay una cuota implícita de ansiedad que es normal no la veamos de manera negativa es parte de las reacciones de las emociones la diferencia está en aprender a controlarla haga un esquema de apertura haga un report haga un rompehielo ahí abra un ambiente adecuado busque cualquier detalle usted se dio cuenta donde vive la persona ah que interesante como está el clima en Alajuela ah está caluroso y con eso la persona se aliviana un poco porque la persona que está al frente suyo tiene mucho temor y si usted entra directo a la entrevista de una manera tan fría puede ser que eso le aumente la ansiedad y haga que la entrevista no sea la más exitosa y por último en la parte post entrevista haga lo mejor que usted pueda hágalo con transparencia no haga nada que no sea lo que usted realmente sabe que tiene que aportar o puede aportar tengo un ejemplo y me ha llamado mucho la atención no tienen que coincidir conmigo en muchísimos procesos de reclutamiento y selección con el tema de la competencia en el idioma me llamaba mucho la atención y creo que es como una vergüencilla social yo hablo inglés o no hablo inglés bueno si hablo hablo y si no hablo no hablo qué mejor decir que si hablo o que no hablo o que lo hablo a medias pero me sucedía y era como estadístico la gente llegaba y marcaba un porcentaje del nivel de idioma y marcaban 85 entonces bueno un par de preguntas en inglés y pues veía algunas veces marcaban 50 y yo decía bueno pero 50 ¿qué será? hacía dos, tres preguntas y la respuesta típica generalizada y empezaba la sudoración y el temor no se ponga más angustia a la que de por sí ya la entrevista tiene no, no es que yo todo lo entiendo pero lo que me cuesta es hablar esa respuesta la tengo aquí grabada por años todo lo entiendo pero es que lo que me cuesta es hablar no, no yo leo yo escribo todo es que no, no vea sabe una cosa sea práctico si usted va a aplicar para una posición bilingüe prepárese para el puesto y haga el examen y vaya y aplique pero si usted no tiene la competencia desarrollada eso no es un delito se sufre más y dan peor imagen a la hora de plantear una competencia que realmente no es capaz de sostener en una prueba y las entrevistas pues hoy muchísimas van orientadas a medir la competencia no a expectativa porque por expectativa la persona diría ah no, sí si viniera alguien yo podría hablarle y lo podría atender porque en el último viaje que yo hice a los Estados Unidos en el supermercado yo iba con mi familia y yo me defendí pero yo lo atendería no, 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 no dígame si realmente puede atenderlo o no porque qué pasa si le doy un documento para que me labore una carta para contestarle a un cliente un reclamo en inglés y se queda bueno entonces ahí está la competencia escrita sea natural sea transparente creo que lo que debo agregar con respecto al al estrés un poco la ansiedad post-entrevista es aquella expectativa tan positiva que tenemos que nos llamen lo cual me gustaría verlo como algo normal porque así es quiero que me llamen necesito el puesto pero también este pensar que si no me llaman nada pasa si no me llaman yo gané me enfrenté a una entrevista pude demostrar mis habilidades la empresa ya me conoce tienen mis datos me pueden llamar ahora hay una y mil razones por las cuales no me llaman pero no es que yo no sea competente porque de capacidad de competencia las tengo extralimitadas en muchas áreas simplemente pues habrá alguien que tiene alguna competencia que para el funcionamiento de la empresa puede este digamos trabajar mejor entonces hay a veces hay un sentimiento muy fuerte de culpa donde yo pienso y pienso y por qué no me llamaron y que si sonó el teléfono y que si que si no y todo un mes y me siento mal no siéntase bien usted simplemente pasó por un proceso normal donde usted hizo un planteamiento y también que aprendió de ahí que competencia podía mejorar porque la vida no acaba ahí ni va a acabar nunca después de una entrevista así que por ahí estamos creo que quiero ver un poquito el tema del tiempo por mí podría seguir pero encantado compartir estos temas que realmente me apasionan también mucho relacionados con la práctica y de verdad es con respeto a todos los seres humanos que con los que he compartido pero no no me oriento a la persona me oriento a las prácticas basado en los en los ejemplos que les he compartido excelente bueno muchísimas gracias de verdad tenemos varias consultitas hemos tratado de compilar las más estratégicas y algunas que combinan varias preguntas a la vez voy a compartirles pantalla yo feliz puedo seguir aquí el tema del tiempo no es mío ahorita es de ustedes muchísimas gracias voy a compartirles la pantalla donde tenemos las preguntas permítame un segundo y ahora vamos a ver ok perfecto nos estoy preguntando Manel cómo puedo enfrentar mi estado de ánimo triste por no haber obtenido el trabajo vamos a ver primero la empresa tiene la libertad de no escogerme o de escogerme por otro lado hoy los niveles de exigencia en cuanto a competencias de todo tipo personales y técnicas con tantas personas en la calle con tantos títulos con tantas experiencias hacen que cada día sea más un poquito más difícil el tema de accesar un empleo y lo vemos incluso desde el reclutamiento si yo abro un espacio mañana para un puesto en no sé en administración estoy seguro que a la una de la tarde puedo tener 300 o 400 currículums entonces la misma posibilidad que tienen los otros 399 que no los elijan es la mía solamente van a escoger a uno si hablamos de requisitos si hablamos de experiencia entonces esto digamos esta sobre oferta y esta excesiva información de datos de los participantes le da una ventaja a la empresa que ahora tiene tanto donde escoger que se puede dar el lujo de hacer lo que sea por lo tanto no siempre me van a llamar ahora estado de ánimo triste yo más bien me preguntaría qué podría hacer para mejorar en mis competencias y ser más apetecible para la próxima empresa importante acá la razón por la que no me llamen no es generalmente algo personal tiene que ver con el perfil podría ser personal si salió algo si tuve alguna situación difícil que me comprometió bueno qué hice qué pasó por qué creo que pude haber me pudieron haber desestimado para el puesto yo me puedo valorar qué pasó cuando me hicieron tal pregunta le di 20 vueltas y lo que estaban buscando era una respuesta de 30 segundos tome la información analícela pero siga adelante el mundo no acaba ahí todos los días miles de personas maravillosas buenísimas competentes son desechadas de procesos de entrevistas y no obtienen el trabajo por supuesto es un golpe al ego es un golpe a la emoción es un golpe a la llamada de los familiares a la fiesta que iba a ser a la expectativa pero esa es la vida y todos los días todos en cualquier nivel con cualquier edad estamos sujetos a eso excelente gracias ¿existe alguna diferencia si le indico al entrevistador que estoy nervioso o es mejor no decirlo? lo tenía anotado por ahí no lo toqué pero fabulosa la pregunta vamos a ver cuando hablamos de transparencia y de naturalidad eso es maravilloso porque la transparencia me va a decir me va a hacer decir mire yo llevé un curso y aprendí a escribir una carta en inglés pero no lo hablo eso es transparencia o realmente hablo pero no aprendí a escribirlo lo aprendí por ahí vamos a ver si el nivel es tal es mejor hacerlo por una razón cuando yo estoy frente al entrevistador es que más bien he estado en casos donde yo como entrevistador tengo que hacer una pausa y decirle tranquilo no se preocupe tómese su tiempo salga y tome un vaso de agua regrese no se preocupe y un doble rompehielo en medio del proceso porque hay gente de verdad con niveles muy altos de ansiedad en una entrevista la corporalidad lo dice es casi similar a cuando tenemos que hacer una exposición en público entonces usted ve aquello usted dice si yo no hago el alto esta pobre persona la voy a enfermar y por qué la vida no es eso es una simple reunión para identificar si es idóneo para que someter a un ser humano ese nivel de estrés adicional al que entonces si yo me conozco y sé que lo estoy viviendo yo creo que no habría nada malo eso sería hasta bonito sería natural decirle mire siendo asertivo normalmente cuando yo me someto a esto me da muchos nervios usted me regala dos minutos voy a salir y regreso yo en lo personal puede ser que otra persona sí recuerden que esto es una hay mucha subjetividad porque somos seres humanos con seres humanos yo lo vería maravilloso porque casi que eso es ser muy natural de todas formas si no lo está lo está evidenciando y está ahí si no voy a ser yo el que lo invita a hacer una pausa para que salga de una vuelta y regrese ok gracias nos preguntan también ¿se puede perder una posible contratación por haber sido una persona que se puso nerviosa en la entrevista? recuerden que la entrevista es una parte hay datos valiosísimos que están en el currículum en la experiencia y una persona por el hecho de ser nerviosa no debería ser razón para ser desechada porque además toda entrevista tiene una cuota normal no es que mucha gente llega sin nervios y yo llegué y me puse nervioso partamos de una realidad nervios tenemos todos al momento en que nos exponemos ahora si se dimensiona mucho no es un delito también va a depender del tipo de respuesta de cómo luego fue manejando ese cierre de la entrevista si fueron respuestas muy atinentes al 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 perfil del puesto si se ve que la persona domina técnicamente porque recuerden que la entrevista no estoy aquí ni con una lupa ni soy psicólogo para ver si se sonríe si está asustado yo también necesito explorar el conocimiento técnico para eso hay preguntas en el conocimiento técnico es un balance no debería ser razón gracias por acá también nos preguntan si la entrevista la hacen en un lugar donde hay muchas personas ¿se puede pedir ir a otro lugar? yo creo que si se puede pedir es una pregunta muy interesante vamos a ver esto a esto no se debería llegar desde la ética de quien entrevista porque recuerdos es como que usted vaya al médico a contarle una patología que es solamente suya y haya un médico en medio de todos los cubículos unos tomando café otros pasan otros vienen y otros interrumpen que belleza quien va a querer ir a un servicio médico así es lo mismo usted tiene una persona con quien usted va a entrar en una conexión personal para conocer datos importantes no de su vida pero sí de el aspecto la vida laboral desempeño etcétera primero no debería ser no debería hacerse por parte de quien entrevista ahora yo creo que ahí podría entrar un papel asertivo este pues la dignidad también lo vale el tema disculpe es que normalmente no me siento tan cómodo ante tantas personas por ser una entrevista usted cree que podríamos ir a algún lugar y no debería haber una razón para que quien entrevista se pueda molestar creo que más bien eso daría un criterio muy positivo de quien lo hace eso sí con mucho respeto de una manera asertiva y creo que no hay ningún daño si el problema y el enojo viene por parte de quien lo entrevista ya ahí eso está es parte de su forma no puedo controlar eso este y si no me diera el empleo pero que vale más también gracias vamos a continuar nos indican me pasa que cuando llego a la hora de la entrevista me bloqueo no sé qué contestar me tiembla la voz el corazón me palpita rápido y sé que pude haber contestado muy bien he ido a cinco entrevistas y siempre me pasa lo mismo habrá algún ejercicio o algo que pueda realizar para que no me siga pasando no tiene que ver solamente con entrevistas tiene que ver con la la exposición en público este tipo de cosas son normales dependiendo de nuestra de nuestra estructura emocional no suceden he visto he visto casos de personas muy competentes que a la hora de defender una tesis la rebotan totalmente porque no tienen control de de esas emociones y hacen que pongan los pies en la pared quieren romper el escritorio el lapicero lo quieren ahorcar este la sudoración y no logran concentrarse en lo que tienen que hacer la pregunta es ¿habrá algún ejercicio? sí claro eso se puede superar comunicarse en público es todo un proceso y se puede aprender no es tan fácil alguna vez de un curso a un grupo de profesionales y recuerdo que haciendo ejercicios sabiendo que estaban convocados para eso la empresa pagó el servicio cuando le tocaba a uno de los ingenieros hacer una práctica que era pasar al frente defender un tema y luego darle vuelta y volverlo a defender porque en la segunda ronda lo hago mejor que en la primera se escondía y me decía por favor ignóreme no existo eso tiene que ver con un tema emocional ahora si ya es muy muy crítico yo sí diría que valdría la pena buscar un terapeuta lo cual no es nada negativo o bien gente que me acompaña en un proceso a partir de esta experiencia de cinco entrevistas si siempre me pasa lo mismo pues yo creo que ya hay datos relevantes que me pueden dar información me pasa lo mismo en qué momento en el momento en que me preguntan me bloqueo me pasa cuando respondo entonces todo esto se puede practicar practique mucho antes haga role plays con gente que le apoye revísese grávese identifique busque anclajes tome el reloj y el reloj me va a hacer pensar que esto es un proceso normal que el que está al frente no es más que yo que es una conversación pero si se puede trabajar de hecho es algo que se puede superar porque no solamente una entrevista le puede limitar en el mundo laboral en el mundo profesional en el mundo personal y pues no sería justo porque porque es algo que se puede mejorar perfecto también nos preguntan que puede hacer un introvertido para desenvolverse más vamos a ver el tema de no quiero ver algo negativo ni positivo simplemente es realidad y para mí todo es maravilloso es una característica bueno pues no intente tampoco dejar de ser quien es sea usted ahora ¿qué quiere hacer? adquirir algunas competencias para poder socializar más desenvolverse más el tema de la comunicación ayuda en caso de un introvertido por ejemplo si tiene personas cercanas con quien socializar hablar de algún tema dar una opinión pero el tema también está aquí si yo cuando me acerco a otro siento que que me está afectando bueno ¿qué voy a hacer? voy a empezar a socializar con la gente tal vez almuerzo solo en la oficina voy a pedir permiso me siento con los compañeros de la mesa de lado saco tema voy a ser menos comunicativo pero sí sí se puede hacer el tema de la comunicación ayuda muchísimo y por ejemplo cursos talleres de comunicación en público ayudan mucho porque entonces no solamente está la voz sino el manejo del cuerpo hasta me puedo grabar después veo como yo lo vuelvo a repetir y eso digamos que afloja mucho porque el tema de ser introvertido no solamente está en el discurso también podría ser que yo hasta lo demuestre desde la parte corporal entendido también nos preguntan ¿debo de ser muy puntual con mis respuestas o debo extenderme y contar todo o debo ser equilibrado? equilibrado la entrevista tiene un tiempo recuerde que usted está tomando y usando el tiempo de una empresa que le paga a un profesional muy caro para hacer una entrevista usted no es menos usted vale todo pero además la pregunta tiene que ir orientada a un resultado yo pregunto esto porque quiero asociarlo con algo yo pregunto cuáles fueron los últimos logros en el área de ventas porque quiero entender cuando está en ventas cómo actuó esa persona entonces la pregunta va hacia eso si yo siento que con mi respuesta estoy dando la información que me piden no se extienda tanto porque es mejor sin ser extremista que me digan ¿y qué más hizo con esto? extenderme porque si me extiendo tiendo a extenderme en todas las preguntas creyendo que por un discurso súper extendido me van a contratar y más bien podría ser más verborreico de lo que ellos quieren un equilibrio y también hasta se podría practicar ok ya para ir terminando nos preguntan ¿qué se puede hacer cuando la persona que me entrevista genera en mí inestabilidad porque me asusta? nada más recuerde lo que usted vale usted vale muchísimo y yo creo que no solamente la persona que me entrevista no debería haber un solo ser humano en el mundo frente a usted que le genere tanta inestabilidad como esto ¿por qué me asusta? me asusta porque recuerden que es una posición de poder el que está al frente tiene el poder de decir este pasa este no pasa este sigue la otra ronda entonces saber que esa persona tiene ese control que lo puede usar incluso hasta negativamente y cuando hablo de esto conozco personas súper éticas en procesos de reclutamiento selección y que de verdad aplican la ética y dicen el primo de mi amigo está sin empleo pero no lo puedo llamar porque para qué lo voy a llamar para quedarme sin el empleado y para quedarme sin el amigo no hay gente muy ética pero hay gente que le gusta utilizar el poder de una forma tan correcta que lo utilizan para asustar a los demás he conocido muchos casos alguna persona en una posición de desarrollo humano lamentablemente veía a una colaboradora en un baño y le decía recuerde que su mamá come de su trabajo generando un temor un irrespeto una falta de ética por un tema de hasta como de bullying de un gerente de desarrollo humano a un colaborador porque son seres humanos con problemáticas con conflictos con situaciones entonces si la persona está utilizando eso para generar inestabilidad ¿por qué me asusta? me asusta porque tiene la posibilidad de desviarme para no entrar pero recuerde que usted va a un proceso lo más natural posible que si la persona genera inestabilidad en usted el problema no lo tiene usted lo tiene el otro y en algún momento pues yo creo que la vida lo va a volver a colocar al frente y en la posición que usted está hoy y le va a volver le va a tocar vivirlo también gracias nos preguntan ¿cómo puedo controlar los nervios en las entrevistas? porque lo que me pasa es que me pongo nervioso y empiezo a hablar rápido y que las personas no pueden entender y las personas no pueden entender ¿cómo puedo resolver para que las entrevistas me salgan súper bien? practique mucho también hay procesos previos la noche anterior trate de dormir lo que tiene que dormir trate de hacer ejercicio antes de ir a la entrevista trate de meditar un poco respire profundo a mí en lo personal no tiene que ser el común denominador los anclajes me funcionan muchísimo cuando yo pienso en algo que me lleva a un pensamiento para neutralizar si hay estrés por ejemplo si yo pienso que pensar en que este proceso va a pasar y que es parte de algo normal cuando tenga la persona al frente mentalmente llego y en el momento en que lo vivo el recuerdo me hace actuar diferente rápidamente hay gente que tiene terror al tema de los temblores y dice ¿pero qué pasa? cada vez que hay un temblor yo salgo en carrera la estadística dice que pasó el temblor no pasó nada si estoy en una estructura nueva y moderna que digamos garantiza que no se va a caer y yo pude haber sido uno más de los que me quebré pero cada vez que tiembla hago lo mismo y salgo en carrera y me voto el escritorio entonces usted mentalmente piensa y dice cuando venga un temblor yo voy a pensar yo no quiero ser más de esos que se pueden quebrar cuando tiemble voy a pensar en esa posible consecuencia y voy a decir me sostengo lo hace varias veces antes y cuando tiemble probablemente no se sostiene del todo pero por lo menos a medio camino se recuerda lo que pensó eso los psicólogos tienen explicaciones maravillosas la doctora Rodríguez lo conoce y entonces ese pensamiento me hace no seguir corriendo como corría ese tipo de cosas son maravillosas practique mucho entonces grave se haga entrevistas con alguien que alguien lo entreviste por supuesto no es lo mismo pero eso le va a ayudar a alivianar un poco hay técnicas gracias Manuel preguntan ¿cómo puedo desenvolverme si me preguntan de mi experiencia laboral y no la tengo? transparencia no la tengo la empresa va a identificar si hay competencias en mí que por las que quiere que yo entre pero si no la tengo no puedo no puedo nada podría aportar experiencias en el área social deportiva en el colegio en la universidad proyectos comunales pero si no es eso lo que me están preguntando experiencia laboral si no la tengo no la tengo no hay otra de lo contrario querer manipular una respuesta por generar imagen tarde o temprano eso se va a caer porque bueno ¿y dónde estuvo? y dígame ¿qué proyectos hizo? y tras de eso ya están llamando al lugar donde trabajó ¿para qué me voy a ganar ese cuestionamiento que incluso mi expediente hasta puede ser archivado? por algún lado hay que empezar y si me valoran en otras competencias pues va a estar la posibilidad y si no no la tengo excelente don Manuel queremos agradecerle por sus valiosos aportes e información tan importante que nos ha compartido esta noche queremos también indicarle a las personas que nos acompañan que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy de antemano les vamos a agradecer muchísimo por los aportes que puedan brindarnos a don Manuel queremos reconocerle su tiempo y dedicación por ello la Universidad Castro Carada se le confiere el certificado a Manuel Gamboa Chávez por su participación como facilitador de la charla virtual manejo del estrés y ansiedad antes durante y después de una entrevista se otorga en San José a los 29 días del mes de octubre del 2020 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde Vice-Rectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de la Universidad Castro Carazo nuevamente don Manuel muchísimas gracias de verdad que todos sus aportes han sido súper interesantes súper importantes y sé que muchas de las personas que están por acá están súper agradecidas por todo esto un gusto gracias a ustedes una bendición poder compartir esto que no es tanta sabiduría sino mucha experiencia de muchos procesos que he visto y en los que he estado y normalmente yo me quiero quedar con algo yo mismo me quiero quedar con esa palabra naturalidad si aplicamos eso vamos a poder impactar muchísimo esos niveles de ansiedad que algunas veces se disparan y que tanta angustia nos causan y algunas veces comprometen hasta poder ser contratados y lo que no se puede mejorar así a practicar que todo se puede superar muchísimas gracias esta noche estamos concluyendo con el ciclo de charlas de empleabilidad de este cuatrimestre queremos invitarles a visitar el canal de YouTube de Universidad Castro Carazo donde estaremos subiendo los videos de las charlas que se realizaron así mismo pueden seguirnos en el Facebook de Bienestar Estudiantil Castro Carazo donde también se estarán publicando los videos para todos y todas ustedes muy buenas noches y hasta la próxima y hasta la próxima